Yo creo que pronto, la verdad es que estamos trabajando muy fuerte en tratar de buscar realmente el perfil adecuado para lo que es Pumas. Jugadores que vengan y sigan aportando, como lo han dicho toda la gente que ha ido llegando, que tengan una dinámica importante. Y pues no es fácil encontrarlos y a marchas forzadas, no se pueden tomar decisiones deliberadas. Estamos buscando alguien que cubra el puesto que dejó ahorita Tito Villa y en eso estamos enfocados. Sí, ofertas porque supongo que ha habido muchas, pero realmente ahorita no saldrá nadie. Se pretende mantener el plantel lo más completo posible. Lo único que queremos hacer es ir tapando algunos hoyitos. Yo no sé quién hay inventado eso, el Cabrera. Ahorita no ha habido ninguno, pero el Cabrera no está transferible. Cabrera está en los planes del club.